El otro día que te compartí la información de la triada oscura, que todavía no termino de compartirte todo, porque hoy hay tanto que aprender, tanto que saber, y esto nos va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo a que sepas, pues que si hay gente así en el mundo, o sea, no es para hacer menos a nadie. La triada oscura no es un trastorno en sí. La triada oscura es un conjunto de características, como te platicaba en videos anteriores, te lo quiero explicar de una forma lo más simple que pueda. Por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad, la psicopatía y el maquiavelismo son tres maneras de mentalidad dañada, y no nada más es la mente, también sus comportamientos obviamente son dañinos. Y hay personas, por ejemplo los psicópatas narcisistas o las psicópatas narcisistas que tienen las tres características, el trastorno narcisista de la personalidad, el maquiavelismo, la psicopatía, entre otros trastornos más. Y me preguntabas tú el otro día, o algunas personas, ¿qué pasaría o cómo se le llamaría si nada más la persona tenía una sola característica? Pues por ejemplo, una característica de la triada oscura sería el trastorno narcisista de la personalidad. Si la persona con el trastorno narcisista de la personalidad tuviera la mentalidad o el comportamiento maquiavélico, pues sería una persona con trastorno narcisista de la personalidad con comportamiento maquiavélico, que son dos características de la triada oscura, que es maquiavelismo, psicopatía y trastorno narcisista de la personalidad. Por lo regular, por lo regular, pero no en todos los casos, la persona psicópata o la persona con el trastorno narcisista de la personalidad suele tener poquito, en el caso del trastorno narcisista puede tener poquito de las tres, dependiendo de cada caso, o mucho de las tres, pero en el caso de la persona psicópata tiene todo y mucho. Y tiene más de eso, más de lo que yo te puedo decir aquí, de muchos trastornos y muchas conductas que tendríamos que estudiar todo lo que tiene que ver con la mente trastornada de alguien, que es más común de lo que creemos. No te juzgues tú, porque hay personas que dicen, ah, yo tengo eso, yo soy de la triada oscura. Puede ser que tengas rasgos, pero aquí hablamos ya de trastornos. Ya hablamos de un nivel en donde ya hay un trastorno y no hay conciencia de que esto sucede. Si tú te das cuenta que tienes algunos rasgos maquiavélicos, que planeas muchas cosas y que sin querer has hecho daño a personas, o a veces hasta queriendo, pero ya te diste cuenta, ahí ya tienes la posibilidad de mejora. Mientras la otra persona que tenga las características de la triada oscura, pues jamás se va a dar cuenta. No tiene la posibilidad de decir, ah, ya no lo quiero hacer porque no quiero hacer daño a otros. Eso jamás le va a pasar. Y si a ti ya te está cayendo la conciencia, es que no tienes esos trastornos, solamente tienes rasgos. Y qué bueno que te das cuenta porque es ahí donde tú puedes cambiar. Por eso se llama crecimiento personal. Si todavía sigue habiendo dudas, coméntame. Y con muchísimo gusto, pues trataré de, en lo que esté en mis manos, pues compartirte la información que yo tenga con mucho cariño. Y comparte con otras personas. Gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a informarte y a ver estos videos que hago con mucho amor para ti. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.